Platicamos con el Chuy Lizárraga, quien sin duda ha tenido un notable cambio físico en los últimos meses, con las 60 libras que pudo quitarse de encima. De cómo lo logró, fue lo que nos platicó. Yo empecé a sentir así como mal en cuestión de la indigestión en mi estómago. Entonces me hicieron un chequeo e iba empezando a lo que se llama lodo biliar. Es por falta de ejercicio y por comer grasa. Y ya había hablado, ya había tenido unas pláticas con una persona que se dedica, es coach. Y así lo hice, ¿no? Comiendo diferente, dejando harina, dejando grasa y hacer ejercicio. El Chuy, quien llegó a pesar casi 300 libras, asegura que le gustaría bajar unas 10 libras más. Mientras tanto, ya prepara el lanzamiento de un reality show que se llama Si yo puedo, tú puedes. A la gente le interesa mucho esa plática. Oiga, oye, ¿qué comes? Y más la gente que tiene peso como diciendo, si tú bajaste, ¿por qué yo no puedo bajar, no? Y me preguntan mucho. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Si a alguien le puede servir la inspiración, pues ahí lo pueden ver. Aprovechamos la oportunidad para hablar con el Chuy sobre el tema del momento. Las serias acusaciones que vinculan con el lavado de dinero a Rafa Márquez y Julián Álvarez. Es triste, es triste y pues es algo que no quisiéramos que lo estuviera pasando a ninguno, ¿no? Porque son personas que tienen bastante talento. Por otro lado, el cantante nos compartió cómo se cuida las espaldas para que no lo señalen de haber cantado en la fiesta de algún personaje de dudosa reputación, como le ha pasado a otros artistas. La gente que trabaja conmigo, ya saben qué tipo de fechas se trabajan. No es trabajar fiestas privadas. Generalmente son puros, son fiestas, bueno, son eventos de, no sé, algún baile, un palenque, ¿no? Entonces si es un evento privado, tiene que ser alguien conocido más o menos por nosotros. Siempre tienen una recomendación bien por nosotros, pero generalmente no lo hago. La relación entre las hermanas se quebró. Pleistos de familia, discordia, rupturas y malentendidos se impusieron entre ellas. Tú hiciste muchos intentos por tratar de hablar con ellas. Bueno.